¿Estás ocupado o ocupada? ¿Están ocupados o ocupadas? ¿Estás ocupando? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Estás ocupando? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¡Muy bien! ¿De nuevo? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Están ocupados o ocupadas? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado?